Esta afirmación es sobre la función y que pone y igual a f de x igual a 2 partido x menos 3 indica si son verdaderas o falsas y te dice pasa por el punto 2 menos 2 o lo tienes que justificar esto quiere decir que cuando x vale 2 y tiene que ser menos 2, lo voy a calcular esto sería igual a 2 partido 2 menos 3 2 partido menos 1 es menos 2, por tanto es verdad ¿cierto? Parome nos diría parome la función se puede expresar como y igual a lo que sea o f de x igual a lo que sea Buena, dígame Hola Dime No, no, déjalo Ahora puedo Vale Venga El dominio de la función son todos los números reales Esta frase me causa a mi un poco de quebranto Porque el dominio es en singular, ¿no? El dominio es todos los números reales Todos los números reales son el dominio Bueno, ¿sí o no? El dominio es el conjunto de valores de x que tienen y Y en las funciones que tenían x en el denominador ¿Qué había que hacer? ¿Qué? 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 ¿Qué es el dominio de una función? Dímelo tú El conjunto de valores de x que tienen y Sí Sí ¿Y esta función qué problema tiene? Tiene un punto que tiene un problemilla Que son todos los números Que el dominio son todos los números No, mentira Hay un número que no Cuá Mira la función Hay un número que no Que no da un número Hay un número que tú lo sustituyes Y la función no No vale No lo puede calcular ¿No te acuerdas? El 0, ¿no? El 0, sí, 0 0 menos 3 menos 3 2 entre menos 3 se puede calcular No, hay uno que no Sí, pero hay un número ahí No, no, mentira Hay un número entre el que tú no puedes dividir Yo voy a una fiesta Y van 3 niños a la fiesta ¿Puedo repartir la tarta entre 3 niños? Van 7 niños a la fiesta Yo puedo repartir la tarta entre 7 niños Va un niño a la fiesta Le di la tarta entera Pero si no va ningún niño ¿Qué hago? Me como yo la tarta No ¿Cuánto es 2 entre 0? No ¿Cuánto es? Error ¿Tú no puedes dividir algo Si no hay nadie Y hay quien repartírselo? No puede No puede Claro Entonces Cuando te des una función con denominador Que a ti te van a poner O polinomio O parábola O recta O hipérbola Cuando tiene denominador Se iguala denominador a 0 Y el número ese que da No hay que tener dominio El dominio de esta función es Todos los números Salvo el 3 ¿Por qué? Porque si yo sustituyo el 3 Me da 2 partido 0 Que no es un número ¿Y no puedo poner dominio entre menos infinito a menos 1 Y de 1 a menos infinito? No Queda feo O poner el dominio de todo con el menos 0 No, menos 0 no Menos 3 Que es el número que te fastidia Dice Tiro Con la R así ¿Me entiendes? ¿Es todo R? Si ¿Seguro? Si Siguiente Presente un máximo relativo en el punto 1 menos 1 ¿Eso es verdad o no? Ajá ¿Y cómo compruebo yo eso? ¿Haciendo qué? Si La función yo la hago Pongo 1 aquí Y me da menos 1 Si Ese es un punto de la función Vale ¿Pero es un máximo o no? ¿Cómo sé yo si es un máximo o no? Puede ser ¿Pero cómo sé si lo es o no lo es? Sustituyo otro número Y si me da más No Si me da menos Espérate Si me da más no es un máximo Porque hay números que están por encima de él Por ejemplo Si yo hago F de 0 Me da Menos 0,66 Y este punto está por encima de este Así que Este no es un máximo Porque hay puntos que están por encima de él ¿Cómo va a estar todos los puntos que están por encima de él? Claro Por otro Por cuatro Por cuatro No Más complicado que el 0 no hay ¿Qué es lo mismo? ¿Eh? ¿H más y H3 o más? ¿Es lo mismo? ¿Es una disolución? ¿A cosa? No sé si te preguntan Por ir a siempre o no Puedo sacarlo por el chico Venga chico Ahora dice ¿La función está acotada o no está acotada? Está acotada No está acotada Ni superior ni inferiormente Y aquí ya te voy a meter la bacala Dice que la función no está acotada ¿Cómo sé yo eso? Pues la voy a dibujar Y te voy a recordar las hipérbolas Para dibujar la hipérbola tenía que hacer dominio Que era igualar el denominador Y te da X igual a 3 Y ese número es una acíntota vertical Y luego aquí había que dividir esto entre esto Y lo que te diera es una acíntota horizontal Y te dije también Mira Si te la dan en esta forma La acíntota horizontal es esto Partido esto A entre C Como aquí A vale 0 La acíntota horizontal es 0 Y yo te dije Tú te coges Te dibujas las acíntotas X igual a 3 Y igual a 0 Esta es la forma más simple Ya más simple que esto no hay Y te coge un punto Claro El 3 no te vale Te cojo el 2 y el 4 Porque el 3 no vale Entonces me queda 2 partido 2 menos 3 Eso es menos 2 Y 2 partido 4 menos 3 es 2 Y dibujas los 2 puntitos 2 menos 2 Y 4 2 Y la hipérbola siempre tenía esta forma Te dije la dibujas por aquí Y por aquí Al más o menos Las funciones hiperbólicas no están agotadas Porque esto puede seguir hasta el infinito Y por aquí también Una función agotada es una que no pasa De cierto punto Por ejemplo Esta es tan agotada Una parábola está agotada No pasa de aquí ¿Vale? Y si va para abajo lo mismo No pasa de aquí Una recta no está agotada Porque siempre puede seguir Para arriba y para abajo Y si te das la gráfica Pero una Una parábola Una parábola ¿Puedo acotar superior? Superior o inferiormente Si está superior no está inferior Si está inferior no está superior Y una función agotada por ejemplo Sería esto Que te dije yo El número de horas que estudias Con la nota que sacas De 10 no puedes pasar ¿Vale? Y si te dan una función Como esta Que tenga varias curvitas Siempre está agotada superiormente Es que no está agotada Si es así Si es así Inferiormente no está agotada Pero superiormente sí De aquí no pasa en la vida ¿Y por qué? ¿Por qué? Para hacer dominio Para hacer la acíntota vertical Que coincide con lo del dominio No me preguntan si es continua ¿Es continua o no? ¿Cuándo una función es continua? ¿Y aquí tiene que levantar la apia? ¿No? ¿No pues va? Pero si va a hacer Un lado y el otro lado Claro Entonces no es continua Esto toca todo el dominio El 3 es que te fastidia todo ¿Vale?